Sí, yo lo recomendaría eso, que se hagan auditorías, claro, es decisión de cada quien, y que se deslinden responsabilidades sin afán de venganzas, sino nada más para que la ciudadanía esté informada de cómo entregan, cómo está la situación de la deuda, no sólo la deuda formal contratada con bancos, sino la deuda a proveedores, el pago a los trabajadores, todo, un informe completo. Y si hay irregularidades, a la fiscalía. Y ya es la autoridad competente la que va a resolver, no ellos, pero queda constancia de que en su momento presentaron denuncias, porque si no es lo mismo. De modo que sí es necesario el que se hagan los avalúos, los cortes, las evaluaciones. Sí lo considero, pero es también una recomendación, porque nosotros no tenemos autoridad. Somos una república federal, no centralista. Entonces, eso corresponde a las autoridades locales. Es sólo una opinión. Cuantoso respeto. Nosotros no debemos nada a los gobiernos estatales. La clave está en no permitir la corrupción y en la austeridad. Si hubiésemos continuado con el mismo tren de gastos, estaríamos en ruina, pidiendo dinero, contratando deuda, sin tener liquidez. ¿Cómo íbamos a comprar las vacunas? Tenemos en caja como 500 mil millones de pesos. Aparte de las reservas del Banco de México, que desde que estamos en el gobierno han crecido, las reservas, 20 mil millones de dólares. Yo que llevaba tiempo hablando de este tema, escribiendo de que el principal problema de México era la corrupción, que nada había dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Cuando llegué y empecé a enterarme, hasta ahora, no pues, aunque sabía que había corrupción, me quedé corto, superior a lo que yo imaginaba. Si se acaba con la corrupción, vamos a salir. Y ahí están los ejemplos. Está Dinamarca, Suecia, Noruega. Les voy a adorar la píldora. Entonces, la fórmula es cero corrupción, cero impunidad y cero lujos en el gobierno. Autoridad Republicana. Y así salimos. Y vamos saliendo de la crisis y se va a lograr el renacimiento del país, a pesar de la pandemia. Vamos a salir.